Yo no quiero que las nuevas generaciones vayan a pensar que prefiero la perpetuación en el poder que el amor a la patria. Sobre mis hijos. Ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son atendidos al papá. Mis hijos no son hijos de papá. Mis hijos no son holgazados. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo honestos y serios. En esas bases, el que va a comandar, el que tiene la responsabilidad, es el comandante militar colombiano que el gobierno de Colombia ha asignado como tal. Para repetirle al mundo, nuestros helicópteros no llevaron insignias. No se equivoque conmigo que yo soy absolutamente honesto. Pero, la mentira, en una investigación de esa importancia para el país, no se puede perdonar porque se le hace un daño imperdonable al país. Si no se puede perder, perdonar. Sin que el que era tan Normándomo, se podía perder, 하는데 para Cristina San Francisco de Colombia ha asignado por el mundo al país. Ups'